Contanos Matías, ¿dónde estás? Estamos en el cementerio del oeste. Para contarles que ayer, tras la caída del gajo de un árbol, lamentablemente murió Lobito, un perrito de la zona que era muy querido y su muerte no pasó desapercibida para los vecinos que venían derramente a alimentarlo y que disfrutaban de su compañía. Vamos a hablar ahora con dos personas que trabajan en el cementerio, que lo conocían hace 14 años, porque esa era la edad que tenía y queremos que nos cuenten un poquito más, porque nos parece que no es menor lo que pasó. Buenos días. Buenos días, señor. Sentimos mucho lo que pasó. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos un poquito de este perro que era tan querido. Y bueno, realmente estamos todos doloridos acá en el cementerio y la gente que venía, que frecuentaba en el parque. Y Lobito era un perro que llegó con gente de la calle, estaba con ellos, pero en un cierto momento el perrito se cruzó y bueno, ya se quedó acá en el cementerio y bueno, se quedó a vivir. Era un perro bien cariñoso, compañero, realmente sí vivía en el cementerio, porque hay mucha gente que creían que era perro de la calle. No, pero era un perro del cementerio que compartía con nosotros. Pero dentro de eso hay una chica que se llama Patricia Luna, que ella se encargaba de darle de comer a la mañana y a la tarde. Ella estaba de domingo a domingo, trabaja con los perros que vienen acá y está la negrita también que vivía con Lobito. Y bueno. ¿Era compañero como era él? Era muy compañero con nosotros, pero frecuentaba con un muchacho, que se llama Rubén, que está en la sociedad española. Él generalmente lo esperaba a la mañana en la escalinata, como fue ayer, que lo estaba esperando y ayer el día de descanso de Rubén. Se cruzó al frente y bueno, en ese momento fue lo que pasó, que se derrumbó el árbol y así. El perrito Lobito estaba acá en las escalinatas del cementerio esperando que venga otro querido de él. Rubén que trabaja por la zona y mientras lo esperaba, lamentablemente cayeron las ramas del árbol. Sí, se cruzó para el frente y bueno, ahí fue que cayó en una rama, le dio en la nuca y lo desnucó instantáneamente y murió el perrito. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, mirá, ayer ha sido un día de mucha tristeza para nosotros. Imagínate que compartía todos los días con nosotros, llegábamos, te saludaba. Por ahí cuando salíamos a trabajar adentro del cementerio, el perrito iba a la par de nosotros, estaba ahí, siempre una compañía para nosotros, la verdad. Y bueno, la verdad que ayer la desgracia del árbol, que igual, terminó con la vida de Lobito, así que... Y ahí estábamos, muy tristes, pero bueno. No pasó desapercibido, porque por ahí alguien puede creer, no, bueno, era un perro. No, ¿qué pasa? Con cosas que pasan, pero para ustedes no es un día más. No, no es un día más porque compartía todos los días con nosotros, estaba acá con Lobito. Él andaba, nosotros vamos a hacer la rutina en el fondo, o sea, iba con nosotros, andaba siempre a la par de nosotros. Y bueno, y acá muy querido por la gente, ve como la señora que anda haciendo pasear los perros, Lobito veía los animales de los perros que estaban enfrente. Él se cruzaba y se ponía a jugar con todo ello. Bueno, ahí tenemos entonces la escena. Lamentablemente hace 24 horas sucedió esto. Ya los gajos han sido retirados de las calles. Para que dimensionemos la altura de este árbol, a ver, si uno calcula en Google Maps, viendo desde arriba el tamaño de la copa, teníamos ahí hecho un cálculo con nuestro compañero Franco Guevara, estamos hablando de un árbol que tiene como mínimo 18 metros de la rama y 42 metros la copa del gomero, si uno calcula desde Google Maps, la extensión. Todo eso, o parte, mejor dicho, cayó sobre la calle ayer, después de la llovizna. Hemos hablado con el director de Arbolado Urbano. Él explicó que los árboles tienen ciclos, que ahora se va a hacer un relevamiento sobre cómo están esos árboles. Pero cabe la pregunta sobre de qué manera estamos cuidando los árboles. Porque hace dos años y nueve días exactamente, en el Parque Avellaneda, ustedes recordarán, un árbol se cayó en la zona de juegos y una nena de ocho años casi muere. Estuvo prácticamente un año peleando por su vida. Y ayer otro árbol, a metros de acá, también se cayó. O sea que, lamentablemente, estamos hablando de algo que se repite y que ayer se cobró la vida de un ser vivo, de un perrito, Lobito, que era muy querido en la zona y hoy los compañeros lo lloran. Ahí nos hacen señas. A ver, sí. El perro eso está enterrado, Lobito. Ahí le dimos sepultura y miren los perritos como si fueran que saben que él está ahí enterrado, ¿eh? No me diga eso. No, me muero. A ver, vamos a acercarnos. Usted dice que... ¿A qué hora lo enterraron ayer? Y después de la muerte que tuvo él, nueve y media, porque nosotros lo levantamos de ahí, lo llevamos y lo enterramos ahí donde están los perros. Y usted dice que los perros algo sienten. Exactamente, ¿ve? Porque ve cómo andan olfateando y, bueno, ahí está la tumba de él. A ver, vamos a acercarnos a la doña y capaz que también lo conocía a Lobito. Insisto que acá, por ahí, lo que se piensa del hecho es, bueno, es algo menor, es un perro, pero estamos hablando de que hoy en día son la compañía de muchísimas personas y quizás ocupan también ese espacio como ser querido, ¿no? A nivel de un ser humano. Y es una muerte que se sufre, que se lamenta. Ahí está, vamos a hablar con la dueña de los perros. A ver, ¿en qué zona? Ah, acá, miren. Acá fue que lo... ¿Acá lo enterraron? ¿Acá fue? Ahí fue. Miren cómo están los perros. Qué bárbaro. Bueno, una última despedida, entonces, básicamente, un saludo. Un saludo para ustedes, de cómo lo recuerdan. Y siempre lo recordaremos, lo tendremos presente porque fue un animal muy bueno. Muchas gracias, por este tiempo sabemos que están trabajando, se tomaron el minuto de hablar con nosotros. Muchas gracias. No, no, nada. Bueno, ahí está, nos quedamos entonces con la imagen y el recuerdo de alguien que acá dejó una huella. Gracias, Mati. Abrazo grande. Lamentablemente, la gente que conocía a Lobito lo va a estar viendo.